Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Pues, sismos, sismos, bla, 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 sismos, sismos, bla, bla, bla. Llegó un momento en que, en lugar de que estemos atendiendo a los damnificados, estemos preocupados por los damnificados, seguimos en los discursos. Esos discursos que no dicen absolutamente nada, que es el famoso bla, 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 de que sí vamos a hacerlo y los queremos mucho y los vamos a ayudar. Y estamos con un gran reconocimiento hacia los jóvenes. Y cada vez que escucho y escucho y escucho y escucho, digo, ¿y qué no podemos hacer algo por ellos? Porque México está unido y de pie destaca el presidente. Pero fíjese que en la población donde está ya en el estado de Morelos, está junto a Graco. Graco ya, descontinuado, ya nadie quiere a Graco. Bueno, su esposa ya salió de las redes porque la han golpeado terriblemente y no los bajan de ladrones y de delincuentes y de rateros y de que se querían quedar con todo lo que, pues, eran las, yo diría que lo que les estaban dando a los damnificados, que eran estas famosas despensas, pero que, bueno, la señora los bajó porque las quería para el DIF. Bueno, eso ya lo dejamos hablar. Pero el presidente empieza a hablar y hace un recuento de daños. El presidente dice, bueno, pues, hemos tenido los sismos del día 7, de donde podemos ver el sismo del 19, total que va diciendo y va mencionando los municipios principales y los estados. Pero la gente que está abajo, la gente que está viendo, ellos quieren comer, ellos no quieren saber cómo, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, que les digan que, bueno, pues, el gobierno está atendiendo todo esto y está muy preocupado el gobierno por todo lo que está pasando. Eso no lo quiere la gente. La gente lo que quiere es que les lleven de comer y que le den una salida a sus necesidades. ¿Qué pasa con las viviendas? Las viviendas es lo más terrible. Pensábamos que era la comida, bueno, la comida por lo pronto ya llegó, ya hay comida. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque ese es el otro problema. Dentro de un mes nos olvidamos de todo ese día. ¿Quién les va a mandar dinero o quién les va a dar alimentos o quién les va a dar? Absolutamente nada. Entonces, ahorita lo problemático, lo difícil de todo esto es que podamos continuar y que esto sea para siempre, por lo menos en los próximos, pues, no sé, un año, dos años. Se aproxima diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? En diciembre nos desconectamos de todo, de todo, de todo, de todo. Ya estamos en fiestas navideñas y si no me tocó nada, pues ahí, ¿cómo se va a reconstruir Oaxaca? ¿Cómo se va a reconstruir Chiapas? ¿Cómo se va a reconstruir la Ciudad de México? ¿Cómo se va a reconstruir Morelos o Puebla? No lo sé. Pero ya los discursos, no, ese bla, bla, bla. El presidente después sale solo y también es otro discurso. Ese discurso en el que sale solo el presidente, ese discurso que da a través de los medios de comunicación y que tiene un teleprompter, que eso está muy bien, porque así no comete errores, tiene otro problema. Se ve muy, muy actuado, así. Muy, tal, tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Yo creo que aquí necesitamos algo que le ponga, pues, no sé, el compromiso del presidente, del estadista, el que dice, bueno, pues, vamos en esto y aquello y lo demás allá. Pero cuando está hablando y hablando y hablando con esas pausas del famoso discurso, por lo regular cuando él hace los discursos habla así, muy bien, que lo siga haciendo en los discursos, pero esto no es un discurso. Esta es una situación grave que se está viviendo en la República Mexicana y en el país. ¿Qué pasa con los políticos? Todos los desastres acaban con carreras políticas y nacen otros políticos. Siempre. Pero en esta nacieron los millennials. Los millennials estaban ahí. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que, sí, muy acartonado, eso es la palabra. Ahorita lo acaban de decir aquí en Periscope. Está muy acartonado, está muy... Eso no, yo creo que el presidente necesita estar así como, pues, ya metido en el asunto. Qué bueno que lo esté leyendo en el teleprompter y está, pero que lo vaya actuando, que lo vaya cambiando, que lo vaya modificando, que lo haga creíble, que no esté acartonado. Es que yo no sé si Eduardo Sánchez sirve para eso y si no, pues contraten a alguien que sepa de esto. Eduardo Sánchez, pues, es el maravilloso director de comunicación que no hace nada. Entonces pongan uno que sea de subdirector, pero no de actuación, porque tampoco es de actuación, de, pues, de, yo diría, de lenguaje corporal. Es lo que le falta a Peña, lenguaje corporal. Es que está en el mismo discurso. Cuando mueve así su mano, ya, está en el discurso. Ese discurso, la gente le cambia de canal y ya, ese no afecta a nadie, porque lo van a ver, pues, los servidores públicos que son sus empleados. Pero no para decirle, ay, presidente, qué bien estuvo usted. Y ya. Pero la gente no lo va a ver. Pero el discurso, por ejemplo, cuando estaba con Graco, está haciendo un recuento, no necesita clase de oratoria, no, no. Es nada más que se comprometa, que sea él, carajo. Es que no sé cómo decirlo, pero es que sigue exactamente en la misma tendencia de, ay, 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 y eso, no. Bueno, pero eso ya no afecta. Pero el bla, 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 sí. El bla, 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 no convence. El bla, 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 no ayuda. Los millennials han demostrado que ellos no están a favor de los discursos, que ellos están a favor de los hechos. Por ejemplo, le dicen a Peña, ¿por qué no agarras una pala y te pones a quitar piedras? No, eso es todo mal. El presidente es el presidente de la república y no voy a quitar unas piedras. Ya, ay, ya está cooperando el presidente. No, no, no. A ver, sale su mensaje sin mensaje. Le cambio de canal. Es que es en serio. De verdad, yo quisiera preguntarle a la gente si lo vio completo, o si en el momento que le dicen, y en estos momentos va a aparecer el presidente de la república, empiezas a verlo y dices, no, no. Porque no te está diciendo nada. Está diciendo lo que le pusieron ahí para que lo diga. Pero realmente, ¿qué haces con los discursos? Es que es muy sencillo. Tú le pones tu sello, tu estilo, tu forma de ser, tu manera de ser, tus modismos, si tú quieres. Y esto tiene que ver mucho con los conductores de la televisión. Y yo le cambié de canal. Pues sí. Esto tiene que ver con los conductores también de la radio y la televisión. Cuando tú tienes un guión, pues tú le pones tu estilo, y le pones tus modismos, y le haces cambios, y lo modificas. Y lo haces mucho mejor, te sale mucho mejor. Y entonces puedes leer, puedes, pues no sé, improvisar. A él no le queda improvisar. Bueno, pues que no improvise. No, no es lo suyo. Pero tiene otras fortalezas. Nada más que no se vea acartonado, porque se ve así, como si fuera, pues no sé, un robot. Y eso no. La gente quiere a alguien que, alguien que, pues que lo convenza, que nos convenza, ¿no? Ahora, ¿cuántos años tiene gobernado? Pues ya tiene seis en el Estado de México, cinco en la República. Son once años ya, como que las tablas ya las tiene. ¿En qué es lo que le falta? Su fortaleza es ser guapo, dice. Pues sí, pero eso no es una fortaleza ya ahorita, ya ahorita ya al contrario, ya. No, no, es un inconveniente tampoco. ¿Quién ganó en el 2006? Aclara el mito. Pues quien haya ganado, no lo sé. A lo mejor ganó Calderón, no, a lo mejor ganó López Obrador, pero ya el 2006 ya se quedó allá atrás. Ahorita lo que tenemos que ver es cómo vamos a reconstruir y cómo vamos a recomponer. Decían, a ver, Peña demostró que es un gobernante cuando va a aterrizar en Oaxaca y dice, no, mejor me regreso. A ver, ¿por qué se regresó? Es que todo el mundo dice, se regresó porque había que enfrentar lo que estaba pasando en la Ciudad de México. No, para no dejarle, pues, el lugar a Mancera, porque Mancera en ese momento, pues, iba a estar manejando y coordinando todo lo que era la Ciudad de México. entonces era un juego político, no, ya en Oaxaca, no, regresate de volada. ¿Por qué no fue a la reunión de la ONU? No, pues, porque iba a ir Luis Videgaray. Este, como que, como que no alcanzas a entender, o yo no alcanzo a entender, cuál es el compromiso que tienen nuestros políticos con los damnificados. Porque, si ahorita ya se están peleando por las prebendas, si ahorita ya se están peleando de lo que les corresponde y de lo que ya no quieren recibir, yo estoy de acuerdo, mire, yo, yo, yo soy de las personas que piensan que ya esto, al diablo, a Dios todo ese dinero. No tenemos por qué estar manteniendo a los partidos políticos para que sigan robando. Nosotros no tenemos una democracia y vamos a ser sinceros, esta no es una democracia, esta es una partidocracia en donde los señores dueños de los partidos políticos, pues, son dueños de las franquicias. Es una franquicia, es como una marca, es como si ahorita llegas y dices, quiero la franquicia de McDonald's o quiero la franquicia del Seven o quiero la franquicia de un Oxxo, eso es, eso es. A ver, ¿cuánto me robo o cuánto gano? Dígate, sale Sesma del Partido Verde, pide dejar los colores de lado, Sesma, Jesús Sesma, el diputado, bueno, ¿pero quién es Jesús Sesma? El empleado del Niño Verde que es el dueño del negocio. Entonces, Alfaro, ¿quién es? Pues es el empleado, es el presidente municipal de Guadalajara, pero es el empleado de Dante Delgado, que es el dueño del negocio. Entonces, cuando tú vas observando todo esto, dices, bueno, pues entonces, ¿cuál es la democracia? Ninguna. El dueño del negocio quiere sacar y ganar más dinero. Vamos con Anaya, Alberto Anaya, el del PT, es el dueño del negocio. Todo lo que él gane, él no aparece en nada más que diciendo, ay, gracias, 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 y robando, y robando, y robando. Los chuchos, ¿qué hicieron? Bueno, saquearon al PRD, se llevaron todo el dinero del mundo, y ahora, bueno, son honrados y decentes. Sí, pero ya se robaron todo, ¿ya qué? ¿Qué pasa en el PRI? Bueno, pues el PRI, sí, el dueño, no sé si es Bidegaray, o es Peña, nada más hay un dueño. En el sextenio pasado, ¿quién era el dueño del PRI? Bueno, pues nadie, porque no existía el PRI, o sea, el PRI era Maglio, el PRI era Emilio Gamboa, el PRI era acomodarse, acomodarse como oposición, con Felipe Calderón, y en el anterior, acomodarse como oposición, con Fox, y en el anterior, Zedillo, pues Zedillo, pues no era el dueño, Zedillo, es más, ¿quién controlaba al PRI en los tiempos de Zedillo? Liévano Sáenz, su secretario particular, y el otro, era Emilio Chuaipet, su secretario de gobernación, se enfrentan ambos, y cae Chuaipet, y se queda Liévano manejando el negocio, ¿por qué? Porque a él no le importaba, Zedillo, Zedillo, nunca se dio cuenta que era el presidente, era como Fox, cuando le llega la presidencia de la república, él no estaba preparado para eso, él era un tecnócrata que quería ser secretario de Hacienda, luchaba por ser secretario de Hacienda, buscaba la secretaría de Hacienda, manda a llamar a Óscar Espinosa Villarreal que se dedicaba a los asuntos hacendarios para que fuera su segundo de abordo, pero nunca pensando en que iba a ser el presidente, él quería ser el secretario de Hacienda con Colosio, se vendía para ser el secretario de Hacienda con Colosio, entonces, ese es el PRI, el partido de acción nacional, bueno, pues el dueño es el que está al frente y ahorita pues el dueño se llama Ricardo Naya y es el que se queda con las prebendas y hace lo que se le pega la gana con el dinero y él decide cómo se realiza o qué es lo que van a realizar con ese dinero, igual que lo hizo Madero, igual que lo hizo Felipe Calderón, igual que lo hizo Fox, cuando Fox estuvo él controlaba eso, cuando llegó Felipe Calderón él controlaba todo y de repente se le fue de las manos, se le fue de las manos Madero, se le fue de las manos todo, se le cayó el partido, se le cayó el país, se le cayó el gobierno y prefirió entregarle todo a Peña Nieto, hasta Avión le controló, entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto? Bueno, pues que son franquicias, pero no hay nadie que se salve, si usted observa, si usted vota por alguien es porque alguien pues se agandalló y puso a sus cuates, ¿qué pasa con Emilio Gamboa? ¿qué pasa con Mario Fabio Beltrones? ¿qué pasa? Bueno, pues ellos siempre están en el Senado, en las Cámaras de Diputados porque ya tienen mucha experiencia y los presidentes los necesitan y los requieren y los usan, entonces, ahorita se habla, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Pues que ya no tengan dinero los partidos, ¿qué sucedía en el pasado? Genaro Borrego, que después fue el secretario, fue gobernador de Zacatecas, era el que llegaba como presidente de PRI a pasar la charola a los ricos, era una cena de esas de negros pero vestidos todos de blanco para sacarles lana y sacarles dinero, era pasar la charola y la charola se pasaba con los ricos y la pasaban todos, unos más, los ricos le daban más al PRI porque el PRI era la hegemonía y había que estar bien con el PRI porque los negocios se hacían con el PRI, con los que llegaban al PRI, pero es una dictadura sexenal, cada seis años cambiaban de dueño, por eso es la dictadura sexenal, la dictadura perfecta, entonces, nunca hemos tenido una democracia, hemos tenido a dueños de partidos políticos, es que no hay nadie que pueda pues mencionar algo diferente, ¿qué va a suceder ahorita? Va un frente en el que va Dante Delgado que ya se coló porque Dante Delgado pues no estaba comprendido o no lo habían mencionado hasta que él se coló, va Ale Barrales con el PRD y va Ricardo Maya con el PAN, ¿qué va a pasar con este frente? ¿realmente van a lograr algo? ¿van a conseguir algo? ¿van a ganarle al PRI? porque aquí es la lucha en contra del PRI o en contra de López Obrador, la de López Obrador yo ya lo veo así como como muy desgastado, aunque se enojen y ahorita me empiezan los bots a pegar, ¿por qué se ve muy desgastado? pues porque algo ha venido funcionando mal o algo le ha salido mal, ¿qué pasa con Shane Bowne? Shane Bowne que era la gran figura pero que bueno pues ante el desacuerdo que hubo con Monreal y que Monreal había ganado y que él la impuso López Obrador a la Shane Bowne pues yo veo una Shane Bowne muy mal, ayer en su conferencia de prensa era pésima, pésima conferencia de prensa para hablar de la escuela Enrique Rebson, esa escuela Enrique Rebson en la que ella dice que el INVEA tenía que haberla corregido y haberle dicho y haberle informado, pero cómo si ella es la delegada es la jefa delegacional a ver tus permisos pero todavía llegamos a otra situación más terrible no voy a esconder nada dice la Shane Bowne no, pues ya no puedes esconder nada ya están ahí los muertos ya están ahí los muertos pero la dueña esta Mónica García ayer se presentó y sacó sus cosas dígame usted las personas que están viviendo en la calle en las diferentes delegaciones políticas de la Ciudad de México de la Ciudad de México no pueden subir tienen prohibido ir por sus pertenencias ir por su dinero ir por sus pasaportes o sus papeles o su licencia o lo que sea por el riesgo de que se vaya a mover otra vez el edificio o la casa donde viven y puedan perder la vida ah, pero esta señora dijo no yo tengo homenaje y sacó todas sus cosas ayer le pusieron un casco la pusieron ahí bueno ¿quién es Mónica García para hacer todo eso? ¿qué la Shane Bowne no podía haberlo prohibido? ¿qué es lo que sucedió? porque aquí la dueña del Repsamen rescata fíjese la banca de su jardín su cama y sus pertenencias ay qué linda señora ¿y qué eran sus pertenencias? ¿el dinero que tenía escondido? porque cuando se habla de que el dueño era Norberto Rivera el cardenal para esconder su dinero el cardenal no necesita eso lo puede esconder en los cepos de ahí de la catedral y nadie se los va a robar porque sería pecado mortal sería pecado mortal robar el dinero de de la iglesia pero ¿qué pasa con esta Mónica García que vacía todo lo que es los cepas de ella porque eran sus cepas no puede ser Nino estoy echándome un vino de parras medalla de oro en Francia ¿cuándo vienes a Francia? pues cuando me invite a Ebrard ¿no? oye pero no es así como terrible ¿eh? no es así como preocupante oye pues ya se murieron los niños pero la señora quiere salvar su ropa ay si la señora ay la señora la señora que es la responsable de todo esto quizá no la culpable pero si la responsable la responsable porque ya no tenía por qué hacer esos departamentos arriba de un colegio ya se va a dictaminar y va a salir ahora un nuevo protocolo y un nuevo reglamento que no puede ser edificar nada arriba de una escuela pero estos niños ya se murieron entonces este bueno ¿qué hacemos? que llegue la señora y que saque sus cosas ay si ¿y quién lo autorizó que llegara a sacar sus cosas? si todo el mundo estaba pendiente de este colegio de lo que sucedía en este colegio de lo que pasaba en este colegio es más ¿no los inventaron los de Frida? ahora la invención fue de Televisa que si fue de la Marina no sé de quién haya sido pero nos hicieron sufrir en un melodrama a los mexicanos en general aquí no había de que a mí no me llama la atención a mí no me interesa todos estábamos preocupados con una niña de 12 años que tocaba y que ya había tomado agua entonces nos engañaron nos engañaron igual que bueno pues igual que todas las ocasiones que nos han engañado ¿qué pasa con la que se va a Francia con la francesa? pues también nos engañaron porque el día que él aprende dijeron no, no, no mañana que venga Lorete Mola con sus cámaras y todo y lo hacemos en vivo para que todo el mundo se entere esa es idea de quién de Felipe Calderón o de Genaro García Luna que era el jefe de la policía y que ese jefe de la policía que se hablaba de que había matado a muchos de que había robado mucho dinero de que estaba metido en la delincuencia organizada que tenía que ver con el narcotráfico cierto o no es cierto vive tranquila y placenteramente en Miami ¿por qué? porque está dentro de lo que fue el compromiso de Calderón con Peña déjanos a nosotros no nos toques a nosotros si te dejamos la presidencia te dejamos el país y lo que decía Fox yo saco las tepocatas estas para que las meta Calderón y ahora Calderón pues ya no dice nada pero Fox ya es de las tepocatas porque eso es del PRI ¿por qué es del PRI? porque no vayan a meter al bote a Marta por todo lo que se robó ¿qué teníamos en el 2000 al 2006? ¿qué teníamos? pues teníamos mucho dinero ¿por qué teníamos mucho dinero? porque estaba el barril de petróleo arriba de los 100 dólares 140 150 dólares barril de petróleo y teníamos Cantarell que era un pozo gigantesco que nos lo acabamos para que se lo robaran ¿sí? ¿ah sí? adiós 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 robado robado ¿cuántos ¿cuántos se le sacó a Cantarell? es que bueno eran marcas cada vez era más dinero más dinero que ¿a dónde se fue? pues que a gasto corriente no yo no creo que haya ido a gasto corriente yo creo que se lo robaron a gasto corriente pues era para pagar los sueldos de quién pero para infraestructura no lo usaron a ver vamos con Fox ¿qué se robó Francisco Gil Díaz? se robó 12 mil 500 millones de dólares que pagó Banamex por la comp perdón Citigroup por la compra de Banamex ¿a dónde están esos 12 mil 500 millones de dólares? no los pagó Citigroup era la compra era la adquisición y el secretario de Hacienda le dijo a Fox pues tú y yo los azules son buenos pues son igual que los otros ¿por qué? porque Paco Gil siempre fue prista ¿qué pasó con Fox no iba a sacar las tepocatas? pues se quedó con las tepocatas las tuvo en su gobierno las tuvo integradas en su gobierno las tuvo pues de alguna forma las gobernó con ellos llega Calderón y hace lo mismo gracias a a ver ¿cómo llega Calderón a que le entregaran la banda presidencial? pues porque Mario Fabio Beltrones lo metió hay una puerta tras bandera en la Cámara de Diputados y por ahí lo metió y en ese momento el vicepresidente se convirtió en Mario Fabio Beltrones ¿por qué? porque gracias a él pues fue presidente Calderón ahora estamos hablando de Fobaproa que ¿quién va a pagar lo del Fobaproa? pues lo estamos pagando todos pero todos porque pues era una deuda que tenía que pagarse para que saliera lo de los bancos y los bancos se les fuera de bien o sea ¿qué es lo que viene? los sismos no nos han no nos han movido lo suficiente como para decir de este desastre tenemos que levantarnos pero ¿cómo nos vamos a levantar? yo estaba viendo a Ochoa al futbolista diciendo en Europa vamos a continuar apoyando a México vamos a seguir ayudando a México por una sencilla razón va a pasar un mes y van a pasar dos meses y nos vamos a olvidar de México y necesitamos estar enviando recursos a México eso lo está diciendo pues una persona identificada con nosotros plenamente a través del deporte pero es que dentro de un mes no nos vamos a acordar de Ayotzinapa a ver moríamos por Ayotzinapa a los 43 de Ayotzinapa sufríamos con ellos llorábamos con ellos veíamos a los padres de familia que nos platicaban sus penurias y todo eso porque era gente pobre 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 no sabíamos ni siquiera dónde quedaba esto que tenía que ver con Ayotzinapa bueno ahorita ya a todo el mundo le valió madre y ya Ayotzinapa tres años y qué pasó ayer nada nada ayer cumplieron tres años y dijeron Ayotzinapa sí que ahorita estamos en los sismos ahorita no me distraigas no me distraigas ay pues no no le entiendo en verdad no le entiendo este ni no está pedo está bien estoy pedo estoy pedo ya salieron quién más quién más es que ayer me salieron muchas ahora nomás salió uno a defender al peje bueno la súbita generosidad de los partidos a ver quién da más no Juan súbita generosidad de los partidos ya adiós el dinero esos siete mil millones de pesos ya se acabaron ya no no tenemos ah es que hay que darlos en el 18 después que los van a regresar la otra a ver esto es esto es otro problema estamos hablando de 25 mil millones de pesos el INE nos cuesta una fortuna una fortuna que no sirve para maldita la cosa yo veo a Lorenzo Córdoba en reuniones y más reuniones y más reuniones y se judicializan todas las elecciones a ver por qué no hizo él la del Estado de México porque le dieron instrucciones los priistas de que esa la hacían a través del Instituto Electoral del Estado de México pues no el INE estaba para que hiciera todas las elecciones a nivel nacional eso quién lo decidió lo decidió Montier lo decidió Peña lo decidió Herubiel quién lo decidió entonces yo no no entiendo en dónde nos hemos quedado atorados porque todo sale así como al trancazo pero pues se nos queda todo y se nos queda todo y se nos queda todo qué pasa ahorita cuando hablamos del socavón el socavón puta se murieron dos personas estamos muy tristes estamos deprimidos quién se acuerda de eso nadie nadie de veras entonces como que nos pasan las cosas llega otro escándalo yo no sé si son cortinas de humo las que van apareciendo o son cortinas reales porque salimos de una y nos metemos en otra y ya se nos olvidó lo pasado y lo anterior pues más decimos ¿hace cuánto tiempo fue eso? lo del socavón pues hace mucho pero ya eso ya pasó eso ya eso ya que lo resuelva Gerardo Ruiz Esparza y la rata esta que tiene de oficial mayor que es un verdadero delincuente pero que bueno lo tiene protegido porque es es el que tiene la información de todo lo que se han robado se llama ¿cómo se llama esta porgería? Rodrigo Ramírez Reyes Rodrigo Ramírez Reyes es la famosa rata que está de oficial mayor y es el que controla y maneja el dinero y dice a quién le dan y a quién no le deben le dar es Uchilitsky sí es Uchilitsky no ojalá y no era Uchilitsky es el güey de la lana la rata esta ¿por qué lo protegen tanto? no lo sé a ver los estudiantes desaparecidos nadie se acuerda ya es que ya eso fue hace tres años eso ya pasó mucho tiempo ahora que salió lo del POVAPROA no lo del POVAPROA lloramos todos y dijimos que no estábamos de acuerdo con que se les pagaran los bancos y Cedillo dijo que no que era la única forma de salvar a México este ahorita ya el POVAPROA ¿quién hizo el POVAPROA? ¿o qué es el POVAPROA? ¿o qué se dio con el POVAPROA? ¿por qué no utilizamos los 20 mil millones de dólares que nos estaba ofreciendo Bill Clinton? no era dinero eran papeles eran papeles para fortalecer la economía de nuestro país y no los aceptamos la rata es cuatro ratas sí porque es Rodrigo Ramírez Reyes rata y son cuatro R se está poniendo un periscope lo han de conocer ahí bien es cuatro veces R y la última es de rata bueno acusa la Benito Juárez penalmente a las constructoras yo creo que Jorge Romero Herrera no tiene cara para hacer eso gracias a los negocios que hizo con las constructoras él dice que él no daba los permisos que se daban a través del gobierno de la ciudad y ¿quién los conseguía? el jefe delegacional promovía de que las constructoras hicieran los edificios estos de los cuales él él se quedó con un departamento maravilloso igual que lo de las casas de la casa blanca y la casa de Malinaco de que él apagó o lo mismo que sucedió con César Nava ¿se acuerda? cuando compró un departamento de 20 millones no me acuerdo si eran 20 millones de pesos sí 20 millones de pesos y lo compró de 7 millones entonces decías puta ¿y por qué se lo vendrían tan barato si valía 20 millones en Polanco? es que era una promoción y una oferta ay que lindo que bueno ¿y quién era César Nava? es que hacía los negocios entre los mexicanos para Felipe Calderón y para Camilo Muriño porque trabajaba para los dos entonces fue un obsequio fue un obsequio se ve mejor un obsequio eso me gustó más un obsequio pues de la gente bueno ¿qué pasó con este David Larzú? bueno pues él tenía un departamento en un edificio que no debería de existir bueno ¿por qué? pues porque el anterior jefe delegacional Víctor pues fíjese usted que era el que robaba ahí y entonces le dio el permiso le autorizó el permiso y le dieron un departamento al que supuestamente iba a ser el jefe delegacional pero perdió con Xochitl Gámez ay qué gente tan fundadosa dice pero a ver lo de Víctor Romo Víctor Romo pues ya ya está en el PRD ya se fue a Morena ah porque todos se van a Morena recuerden que la padirna también se fue a Morena este ¿cómo se llama? este el senador Barbosa un hombre brillante inteligente ya también está en Morena no ya tú llegas a Morena y quedas insaculado pero ¿cómo? este partido es de un solo hombre la pregunta es ¿aguantará? hoy hoy yo cuestionaba a uno de los diputados federales de Morena y le preguntaba yo a Ariel Ariel que es muy compativo decía yo oye pero yo veo a yo veo a un López Obrador ya cansado tú también vas a ser bendecido por Morena ni no no te hagas güey pues sí ya me voy a ir a Morena ya también este pero yo lo veo cansado ¿qué va a pasar de aquí al próximo año? porque los milenials cuando lo ven así como como que camina así despacito pues como que despacito despacito no le van a dar su voto ¿qué va a suceder con los milenials? nadie sabe por quién van a votar los milenials van a votar por el PRI van a votar por el PAN van a votar por el PRD van a votar por Morena van a votar por el Partido del Trabajo por el Partido Verde a ver el Partido Verde no se le hace a usted que es una vacilada de siempre porque no sirven para malditar la cosa los del Partido Verde hacen lo que les dice el Niño Verde que es el dueño entonces ¿por qué sacan siempre 6 y 7 puntos 8 puntos en las elecciones y gracias a eso el PRI se condecora y termina ganando ¿qué pasó con el caso del Estado de México? el PRI perdió con Morena pero con los votos del Partido Verde le ganó a Morena bueno lo mismo sucedió en el Estado de México en la vez pasada en la ocasión anterior en la que las presidencias municipales que era el Corredor Azul que era Naucalpan era Tizapán y era Tlánepatla hay Cautitlán también pues gana por el voto verde entonces al verde hay que darle su gana por parte del PRI bueno Mancera pone en marcha el plan para reconstruir esto ya lo había puesto en marcha ya hasta dio a conocer a través del C5 lo que va a llevar a cabo dentro de su gobierno en la Ciudad de México hoy hay una reunión o hubo una reunión o ya terminó la reunión esto inició a las 12 de la mañana en Los Pinos en donde se reunieron todos los gobernadores afectados Mancera y el presidente Peña y el gabinete del presidente para ver qué es o cómo van a hacer la reconstrucción porque la aplicación de los recursos pues no sé cómo se va a llevar a cabo ya tenían lo del famoso verde es el que pues nada más es el maquillaje amarillo pues hay que darle una manita de gato y aparte pues alguna parte de la estructura hay que arreglarla y la roja hay que demoler esto es lo que nos habían dicho así a grosso modo qué es lo que viene a continuación no lo sabemos pero qué pasa con las viviendas de estas personas que se encuentran que se encuentran pues desanimadas porque pues viven ahí a un ladito de su vivienda y les estoy hablando de los pueblos olvidados de esos pueblos a donde no llega jamás absolutamente nadie y que esta gente lo único que dicen y lo dicen de veras así de corazón es que nosotros no existimos porque nunca viene el gobierno a ayudarnos nunca nos da apoyo nunca nunca piensa en nosotros son poblaciones que pues no sé si los gobernadores o los presidentes municipales se roban todo y nunca los van a ver porque pues ¿pa' qué? si son los pobres y los pobres que se jodan ya lo sé pero esto es muy Oaxaca en Chiapas casi no hemos visto nada ¿por qué? no lo sé tampoco pero yo he visto más de Oaxaca que de otros estados de la república y ahora últimamente con lo de con lo de Graco que no lo sueltan no lo sueltan de ladrón y de que se iban a robar las despensas para que su hijo de Elena Cepeda la esposa de Graco que es Rodrigo Galloso que es el presidente del PRD y que es el que hace los negocios para Graco se quedara como gobernador del estado bueno para eso iban a usar las despensas entonces cuando tú dices hasta del hambre hacemos este tipo de situaciones bueno dictaminan en rojo 500 inmuebles ya 500 inmuebles dicen aproximadamente que son los que están dictaminados en rojo y por el otro lado se habla del número de fallecidos yo creo que Luis Felipe Puente que no sirve para maldita la cosa pues que lo pongan como director de obituario y ya que lo ponga ahí Osorio Ocho le paga sus 70 mil pesos porque no ha hecho nada más que acompañar a la presidenta de todos lados y está así no lo ha visto y a la hora que le toca el obituario hace esto tantos muertos tantos muertos tantos muertos bueno ahorita me acordé de otra esto ya es así ya nada más para concluir ¿Quién es Luis Ramírez Corzo? Luis Ramírez Corzo es un sujeto que fue director de petróleos mexicanos puesto por Paco Gil Díaz Francisco Gil Díaz es su jefe bueno ellos tienen un negocio que se llama Oro Negro él aparece él es el prestanombres pero no es el dueño el dueño es Paco Gil Francisco Gil y tiene una plataforma fíjese usted de 1500 millones de dólares con petróleos mexicanos y se declaró en suspensión de pagos con todo lo que te has robado cabrón tú y Paco Gil suspensión de pagos a Pemex no me doy me doy me doy bueno ya me voy ya me voy muchas gracias ah no vio no vio ayer a Rajoy con Trump Rajoy para hablar con Trump se tapa la boca para que no le estén leyendo lo que está diciendo porque él está hablando de Cataluña y le está hablando a Trump con la mano así para que las cámaras no alcancen a que nadie pueda leer lo que él está diciendo en relación a Cataluña acuérdense que está ahorita lo de la separación de Cataluña y parece que bueno pues cada vez toma una mayor forma o una pues yo diría que ya como que se ve o se siente de que puede haber una separación en España pero cuando empezó a hacer esto yo no me había fijado pero los gringos que son los gringos son bien abusados para esto de veras de veras de veras están los noticiarios gringos dicen se está tapando la boca como los no ha visto a los equipos de fútbol americano cuando el coach está hablando se tapa así y entonces empieza a hablar y empieza a dar instrucciones bueno o sea así hacía este Rajoy así también en el béisbol para que no tenían los labios pero en el béisbol por lo menos tienen las señas y ya bueno ya estás mandando la información a través de las señales ¿no? pero en el fútbol americano cuando tienen la parata se tienen que tapar la boca porque eso no sé si fueron los japoneses o los alemanes en la segunda guerra mundial que leían los labios y sabían lo que tú estabas diciendo sin que tú te percataras de que te estaban leyendo los labios y que te estaban leyendo lo que tú estabas diciendo bueno pues eso sucedió ayer con Rajoy ahí me llamó enormemente la atención pero bueno ya se lo platiqué ya me voy este lo de Duarte ay que está muy contento el señor gobernador Javier Corral porque embargó dos mil millones de pesos a Duarte ay que bueno diez fincas que ayer le platiqué pues está muy contento el señor Javier Corral pero yo no sé qué vayan a hacer con esas diez fincas si las van a vender si se las va a quedar él si las van a regalar si las van a dejar que se echen a perder y que se eche pudra todo eso y que no le saquen provecho yo creo que hay que venderlas ahorita ahorita que valen dos mil millones de pesos y resarcir con algo los treinta mil o cuarenta mil millones de pesos que se robó César Duarte quien vive en San Diego pero que mientras las autoridades mexicanas no decidan otra cosa pues él va a seguir haciendo lo que se le pegue a su gana eso para hacer reuniones secretas y la otra pues ya ni le platico de la otra porque la otra es que si va a venir Borges o no va a venir Borges porque Borges está muy muy impermito y pues los panameños no saben qué hace con este pobre hombre y lo de Duarte aquí pues ya se acabó el otro Duarte ya se acabó su huelga de hambre pues yo creí que se iba a morir de inanición dije se va a morir de inanición y entonces va a poner un ejemplo de que él no era el culpable pero no ya está comiendo ya está comiendo como siempre volvió a engordar volvió a ponerse en forma ya es el gordito de siempre el gordito chistosa que no sabe qué decir por eso lo puso Fidel Herrera Fidel Herrera necesitaba un sonso pues no le salió tan sonso le salió bien ratero y bueno pues miren usted lo que le sucedió y bueno Natividad González Paras cuando pone a Rodrigo Medina lo puso porque era su secretario particular y no aquí estamos jodidos director de aguas en Naucalpan sigue lavando dinero en McAllen a ver director de aguas en Naucalpan lavando dinero en McAllen y quién le va a hacer algo usted saque diez mil dólares mañana diez mil dólares y lo detienen porque tiene usted derecho a nueve mil novecientos doventa y nueve dólares pero si saca diez mil lo detienen pero si este güey saca el dinero lo lava en McAllen pues no le pasa absolutamente nada nos vemos buenas tardes muchas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy me despido de usted tiene megapropiedades en esta ciudad gracias Chihuahua hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana gracias gracias muchas muchas gracias de veras en verdad por haberme acompañado el día de hoy mañana nos vemos mañana a ver de qué platicamos yo ya creo que los sismos ya los tenemos que ir dejando poco a poco no para olvidarnos de la gente seguir atendiendo a esta gente pero si ya estar viendo qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer para reconstruir el país para reconstruir las ciudades para reconstruir el ánimo de los mexicanos que estamos saturados de televisión estamos saturados de las redes no de fake news sino de lo que estamos viendo y decimos puta estos cuartes se quedaron sin nada y yo tengo todo carajo te sientes mal te sientes mal te sientes mal te sientes mal gracias 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 muchas muchas gracias despido de usted mi nombre es Dino Cano Liliana te mando un beso